El crecimiento dentro de lo que es Smart es más del 50%, o sea, en lo que es Mercado es Smart TV y LG está creciendo más en el mercado, por eso que mantenemos la posición de liderazgo, no solo en la categoría Smart, sino en la TVLS en general. A nivel de Lima y provincias cada vez está más pegado, ya iba a depender mucho, digamos, del tipo de cadena, pero en general, bueno, Lima todavía sigue siendo el 50% de la mitad, un poco más, pero provincia ya se está acercando mucho. No podemos ir por regiones, no, de hecho el norte del país es una de las costas, la costa norte más, digamos, los departamentos aledaños tipo Cajamarca, no, esa es, digamos, una zona, la zona más grande, no, lo que es Vuelva, y lógicamente pues tiene la zona sur, no, porque es Arequipa, no, digamos, donde hay el mayor volumen de venta. Digamos que todavía el consumidor apunta mucho al televisor LCD básico, pero el crecimiento, como te comenté, tanto en 3D solamente y en Smart, que puede venir con 3D, son muy altos, entonces hay un crecimiento importante en las provincias, lo que los clientes están demandando cada vez más, pero lo más importante es la transición de pulgadas pequeñas a pulgadas grandes, ¿no? Eso es lo más fuerte, ¿no? Ahora el consumidor en provincias, estuve hace poco en Chiclayo y los clientes entran a una tienda por departamento y en un mall, además que no había malls, ¿no? Este, y preguntándonos al promotor de la tienda y me decían, no vienen, me piden 47, 55 pulgadas, si bien no es la mayoría, ya me están pidiendo y me piden que sea Smart, Divi, o sea, esa es la tendencia, ¿no?